Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Sí, sí, sí. ¿Bien? Están todos sudados. ¿Cómo? Primer beso, después. Ay, todo bien. ¿Me puedo sentar por aquí? Que te hacen un live. En búte. Para, mira a quien baila. Estamos que sudados, pero cool. Están todos sudados, pero guapísimos. La gente se vuelve loca a veces cuando los veo a ustedes una vez cantar. ¿Cómo están chicos? Bien, mi amor. Están todos tranquilos. ¿Tienen rato ensayando ustedes? Un ratito, sí. Oye, qué lindos ojos tienen, mi amor. Ay, gracias. De nada. Ay, de aquí no me voy. Bueno, necesitas eso como que se ve muy bonito. Ah, sí, muchas gracias. Gracias, brother. De nada, de nada. Sentiendo te lo dije. Gracias, gracias. Bueno, mira, estos muchos son más picarones. Yo no. Gracias. ¿Eso es lo que tuve? Muy bien. Eso es lo que yo canta acá. ¿Qué dicen? Epa, ya terminaron los ensayos. Bien. Ya, ya, ya. Ahora sí. ¿Qué se van a hacer ahorita? Hola, ¿qué? ¿Yo? ¿Por qué me van a invitar a algún lado? Vamos a comer. Vamos, invítenme a comer, pues. Vamos. Vamos a comer. Y seguimos el en vivo. Oye, el corazón dice ya ahora. Digo, ¿por qué te en vivo? Pero ahorita le preguntamos y no, no, no dice nada. Ah, no, me llevan. ¿Por qué no? Hay que ver qué pasa después del vivo. No, mira, de alguna manera ustedes, yo los tengo en mi corazón. Oye, fui yo la que le invitó, fui yo, no ustedes, fui yo. Le acabo de decir yo. Yo tengo así en mi corazón porque yo bailé con ustedes en nuestra violencia latina. Claro. Yo me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo te invité, no nos metas ahí. Tú y yo. ¡Mitela a la niña! ¡Ay, sí! Oye, la gente que está en mañana. ¡Mitela a la niña! ¡Mitela a la niña! Ya no sé, ya después de mi cumpleaños. ¿A dónde? ¿Cómo, cómo decimos el cuento aquí? ¿Qué pasa? El American Airlines el 1 de marzo, además trae y tiene que estar todo, tiene que ir. Va a estar súper cool. Yo voy a ir, estoy invitado. En Estados Unidos. ¿Sí? No puede ser. Así que tienen que estar, va a estar súper cool. ¿Cómo se preparan para eso? ¿Cómo? ¿Cómo se preparan para eso? Pues ensayamos un montón. Sudados. Ahí, practicando. Hay coreografías nuevas, hay cosas cool nuevas que van a estar pasando, así que tienen que ir para allá. No, te lo puedo creer. Pero yo tengo mi invitación, Blaypina. Sí. Sí, sí, sí. Va a estar súper cool. Ay, yo me quiero quedar aquí con los muchachos, pero ya me están votando. Yo creo que se escuchó. No se escuchó o lo que dijimos ahora. No se escuchó, no se escuchó. No, no se escuchó. No, estamos diciendo que eres muy linda. ¿Yo? Miren, mucho cuidado, porque ahorita yo voy a ver este en vivo, a ver qué es lo que estás diciendo. Los debo, muchachos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Me invitan, ¿no? Al almuerzo. Miren, me está invitando. Mañana. Chicos, invitan mañana que la gente vea, mira quién baila. Bueno, no se pierda, mira quién baila. Vamos a ver quién baila, sí. Vamos a ver quién baila, sí. Y empieza la gira de Ciencio. Eso va a estar bueno. Ya ellos tienen rato ensayando, para que vean que aquí todo el mundo trabaja duro todo tiempo. Por aquí tengo a la gente de producción. ¡Buenas! Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Quedan para saludarlos. Sí. Ahorita me toca contigo, ¿no, Marcelo? Sí, sí, sí. Perdón, y conmigo también. ¿Sí? Con todo el mundo. ¿A qué hora nos vemos en el libro? Tengo que hacer lectura del libreto. Es dentro de hace 10 minutos. Ah. Ya he empezado. Nos vemos hace 10 minutos, entonces. Gris. Todo cool. ¿Cómo estás? Bien. De la jefa, ¿eh? Aquí estoy promocionando, mira quién baila. Muy bien, muy bien. Están trabajando. Muy importante. Mira, se tiene que leer todo esto. Y me lo tengo que leer y aprender. Todo. Se lo tienen que aprender de aquí a mañana. De memoria. Eso. Ahí veremos cómo están. Voy a aprovechar. ¿Cómo están? Me voy a meter por aquí, porque ya que yo no ando compitiendo, pues puedo ir y saludar a todo el mundo. ¿Cómo están? Bien, hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien, encantada. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué chimo el cuento? Esperándote. Esperándome. Sí, esperándote. No les creo. Sí, somos Tim y Lineth. ¿En serio? Ya me voy a tomar fotos con ustedes. Ah, sí, están esperando. Menos mal que los tengo aquí en vivo, porque... Ya no les puedo decir que no, ya los saqué por aquí. Pero bueno, voy a terminar de hacer en vivo y ya vengo por aquí. Miren para que vean la gente de Facebook Live. Esta es parte de la audiencia. ¿Ustedes venían a Nuestra Vida Esa Latina? Todito, ¿viste, en coro? ¿Por quién votan? ¿Por mi peli? ¿Cómo están, chicos? Hola, beso. Bueno, para que ustedes vean, mañana tenemos a Ciencio. Hay algunas cosas inesperadas de la competencia. Buen día. Buen día. Buen día.